Un avión eléctrico despegó los cielos de Tokio para la primera demostración tripulada de esta tecnología en la capital japonesa. El avión EXA, producido por la empresa estadounidense Lift Aircraft, realizó el vuelo de demostración en el marco de una conferencia sobre startups e innovación que se celebra en Tokio. Lift Aircraft describe el EXA como un avión que, cualquiera puede volar, que utiliza tecnología eléctrica de despegue y aterrizaje vertical. Todo lo que haces es decir, quiero seguir adelante y el avión avanza. Presionas un botón para despegar, presionas un botón para aterrizar. Muy simple, dijo el piloto de demostración Jace McComb.